¡Es un talento! A ver, vamos a señalar a la gente acá, ya sí Vamos a celebrar más a la gente Seguimos hoy más a la mamá de los sales Para su corte, ¡Gena Radio! Esta noche nos salió la compañía de conocimiento, gracias Gracias a seguimos, seguimos avanzando Además, en esta noche Aquí dormiste Roberto Pulido En el nuevo templo de la Bostejana El ácido ¡Gracias! ¡Gracias Roberto! Roberto Rodríguez y Torri Así que saludimos para ellos Próxima boda, próxima boda Próxima, próxima boda Así que a ver si nos invitan 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!